¿Quién del hombre? A partir de entonces, los acontecimientos se precipitaron. El hombre de Laquey era, en cierto modo, similar al tipo mayor y más robusto de los australopitecidos, descubiertos en Sudáfrica. De hecho, eran tan robustos que Laquey decidió que se trataba de un nuevo género y leyó un nombre. Sinjantropus Boisei, del nombre de la fundación Boisei que financiaba los trabajos de los Laquey. Luego pudo determinarse que el cráneo pertenecía realmente al género australopitecus, por lo que ahora se le suele llamar australopitecus boisei. Por un azar de la geología, se pudo calcular la edad del Boisei. El cráneo estaba justamente sobre una capa de cenizas volcánicas cuya antigüedad pudo ser aproximadamente determinada. El Boisei resultó tener alrededor de mil setecientos cincuenta mil años. Desde entonces, Richard, el hijo de los Laquey, ha encontrado numerosos restos de Boisei en el lago Turcana, en la parte septentrional de Kenia. Mari Laquey también ha recuperado cerca de Oldubai especímenes de australopitecidos aún más antiguos, más pequeños y más primitivos. Y Don Johansson ha encontrado unos ejemplares estupendos en Hadar, Etiopía. ¿Puede decirse que el australopitecus constituye el eslabón perdido? En cierto sentido, sí, pues parece provenir de una época de transición indecisa entre el hombre y el mono. Pero ahora han descubierto varias formas de australopitecidos a los que los científicos han dado nombres que han cambiado y que siguen cambiando. Esta vacilación refleja los desconcertantes procedimientos de la evolución en virtud de los que un tipo de ser se transforma con el tiempo, poco a poco, en otro distinto. Por consiguiente, sería prudente diferir que el momento el fijar en cualquier cosa la etiqueta de eslabón perdido. En lugar de eso, analicemos esta criatura de australopitecus teniendo en cuenta el carácter especulativo de nuestra descripción. Aunque unas conclusiones acerca de sus hábitos y aspecto parecen más probables que otras, ninguna es realmente incontestable. El australopitecus no era un primate antropoide. Vivía tanto en las orillas de la selva como a campo abierto, pero siempre sin alejarse del agua a más de un día a más de un día de marcha. Habitó aquellas regiones durante mucho tiempo, es decir, dos millones de años o quizás incluso cinco o seis. Vivía en pequeños grupos de machos y hembras con sus correspondientes crías que eran llevadas por sus madres. Caminaba sobre dos piernas como el hombre, pero posiblemente con un paso menos vivo que el del hombre moderno al caminar a paso largo. Corría con celeridad y cazaba lagartijas, liebres, roedores y otras presas pequeñas. Su hábitat bullía de vida animal, como sigue siendo el caso en África Oriental hoy día. Enormes manadas de antílopes, cabras y otros herbívoros. El australopithecus se movía entre ellos confiadamente, buscando entre las gacelas más pequeñas una enferma o lisiada a la que poder dar muerte, al acecho de la oportunidad de apoderarse de algún recién nacido. Evitaba prudentemente al dinoterio, un tipo de elefante extinguido, a los renicerontes y al poderoso búfalo negro. El mundo del australopithecus también contenía al león, al leopardo, a la hiena y a un gran gato de dientes como sables ya extinguido. Todos hacían presa de él periódicamente, pero él se movía en grupos compactos, armado de garrotes, de huesos y de piedras toscamente talladas y poseía un agudo sentido de defensa colectiva ante cualquier amenaza. Todo esto le permitía realizar su trabajo cotidiano de buscar raíces, vallas, insectos y cualquier pieza de caza de que pudiera apoderarse sin tropezar con la competencia de los grandes felinos, los cuales, al igual que ahora, preferían en general cazar antílopes. El australopithecus estaba capacitado incluso para alejar a los leopardos o leones solitarios de las presas a que habían dado muerte. Sin duda pudo hacer esto mismo frente a las hienas, siempre que éstas no fueran muy numerosas. Era ágil, de vista aguda y vivía siempre alerta. Era más inteligente que los babuinos con los que compartía la sábana. No los temía, aunque un macho solo probablemente no habría podido competir con un babuino macho. El australopithecus era más ligero, menos poderoso y carecía de las feroces mandíbulas y de los largos caninos de los babuinos. El macho grácil medía entre un metro treinta y uno cincuenta y pesaba entre cuarenta y cincuenta kilos. Las hembras eran algo más pequeñas. Su piel, cuyo color se desconoce, probablemente era clara y estaba cubierto de fino vello. Su rostro recordaba al de un mono. Su mandíbula era más prominente que la del hombre moderno y el mentón era casi inexistente. La nariz ancha y achatada apenas sobresalía de la cara. La frente era pequeña y huiriza y los arcos supercialiares predominantes. Las partes superior y posterior de la cabeza estaban poco desarrolladas en relación a la del hombre actual, rasgo este que acentuaría aún más el notable prognatismo de la cara. A juzgar por lo reducido de su cerebro y de sus supuestas proporciones, el australopithecus no hablaría en el moderno sentido del término, pero era ciertamente capaz de hacerse comprender por sus congéneres mediante ciertos sonidos expresivos. Además, debía de comunicarse con ellos a través de una variada gama de gestos, expresiones faciales y movimientos corporales. Así como la mayoría de los primates las hembras tenían un ciclo mensual de 30 días. A diferencia de otras especies es probable que se estuvieran haciendo sexualmente receptivas durante todo el mes en lugar de solo unos pocos días en la cumbre del ciclo. Ignoramos si la asociación de las parejas duraba solo unas pocas semanas, un año o toda la vida, así como si el macho más fuerte del grupo se reservaba varias hembras para él o si todos los miembros del grupo practicaban regular o periódicamente la promiscuidad. Lo más probable parece una lenta tendencia a la constitución de parejas permanentes, toda vez que esta costumbre es un aspecto fundamental de la sociedad humana que se desarrolló a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Probablemente existía cierta división del trabajo que más tarde caracterizaría a las sociedades humanas. Los machos se dedicaban a la caza y a la defensa del grupo, las hembras a recolectar raíces y frutos silvestres y a cuidar de sus crías. La comida, tanto si provenía de la caza como de la recolección, probablemente era compartida. No se sabe dónde pasaban la noche los australopitecidos. En las sábanas o orillas de la selva podían perfectamente haber trepado a los árboles para protegerse de los depredadores más activos durante la noche. En terreno despejado y seco, desprovisto de grandes árboles, no es posible especular sobre los medios de protección nocturna de los homínidos. Pudieron haber construido refugios de ramas espinosas o haber dormido al abrigo de las rocas o en cavernas cuyas entradas obstruirían. Puede suponerse incluso que dormían a campo raso, confiando en la relativa escasez de depredadores en terrenos áridos, pobres en casa y en su propia fama de luchadores ruidosos y molestos. Sea lo que fuere, sobrevivieron. pues yo estoy aquí para hablar de ellos, mis antepasados. Continuaremos en un siguiente video. Muchas gracias. Adiós.